Necesito un par de huevas Soy un sucio, nena, soy de la trash Si te me pegas, no bailamos pena No cha-cha-chas, cha-chas Quieres de mí más, quieres de mí más Suena, pum, sugi, te tira más Voy a comprarme a tu nena en el malchino Estoy a pena, estoy cochino Quiero un nena, no albino Soy primaquino, estamos activos No dormimos como el genio, te adivino Que con un divino, no albino Que ella es tula. U-ula, uhlala Ella es chula. Ella es chulala Le gusta brutal Le gusta frutal Le gusta sustrar Le gusta frontal Ja, 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 ja Uh-huh, yeah Uh-ulala Ja ja, ja, ja Ja ja, ja, ja Ah, uh, 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 uh Estoy x de lol, me siento troll, nena no se lo que tramas tu con ese tramador Estoy de corto, estoy encontrando algo, llorito, esa llorito troll Me menea todo su potito exquisito, estoy con un troll quemando uno jugando al troll Estoy con perry alertito, rico patito, rico rico, rico Estoy maquina, estoy califantizativo, estoy chonito, estoy con tu mami Con lo gramito que le quita tu brush Tengo fruto y luto, estoy fruto, estoy putin, ni siquiera tu mía Te pones en la cruz como si tuvieras mínimo nivel Te veo muy simple, espero que no te apagues la luz Me siento como el trippy, tírenme misiles, silencio y la psiqui Que lo que me dicen, que le quieren mis líricas Que no tienen presiones, yo que he suscrito el money Quiero estar de quieto, que te meto pa' estas décadas, te maten con jacquillas Pongo más amante, no me complico por rápido, tampoco lo sé Necesito un par de watch, soy un sucio amena, soy de la trash Si te meten, no reglan más pena, no cha cha cha, cha cha Quieres de mí más, quieres de mí más No me centran, no quiero más que te tire más O-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Ja, ja, ja! Y lo está мех ¡S��ш! ¡S을sh!